¿En qué andas? Nada, en mi casa ¿Tú? Y estamos en Caliüeva Ajá, explícate Tengo un sueño y un hambre Muy anormal ¿No has almorzado? ¿Qué? ¿No has almorzado? No No, tampoco ¿Nos vas a invitar a almorzar? Nos tomamos un batido Ay Dios, qué anorexica Bueno, debería de ser eso Bueno, pero podemos ir a comer Solo que voy camino a Fayú A preguntar información Para inscribir a Vane Ay, pero si Vane Eso es una vaga Eso no va a estudiar nunca Te digo algo Tu primera aparición en mi canal de YouTube Va a ser hablando por teléfono ¿Por qué? Carlos, deberíamos buscarte Para que grabes con nosotros Exacto, deberíamos irte a buscar Porque estamos grabando hoy Todo nuestro día Y todo lo que hemos hecho Ya ves, tú me lo estás grabando Ajá Di hola Di hola Voy a decir alguno debido No Y me dijiste bruta, papá Tú deberías salir Yo buscarte Y acompañarnos a Fayú Solamente a preguntar la información Y después vamos a comer Ok, sal pues Vale Chao Así es como mi mejor amigo Aceptó Que lo fuéramos a buscar Suena así Cada vez que lo conecto ¿Qué le ha dicho? Ya que me maquillé, ¿verdad? Yo quiero estar cien Mi amor Pero eso no me deja No Y el que, no Vamos a buscar a Carlos Vamos a buscar a Carlos Nuestro día va a ser más divertido Vamos a buscar a Carlos Vamos a buscar a Carlos Vamos a buscar a Carlos En verdad, ¿saben qué? O sea, fecillo Lo que iba a decir, ¿verdad? Era que independientemente ¿Tú lo paraste? No ¿Tú no? Yo lo estoy subiendo Yo no, no sé Papi Papi, Dios mío Déjalo la música Bueno Lo que quería decir Era que independientemente Si estamos grabando No, mi hermano y yo Siempre escuchamos esta música En el carro Y siempre estamos prendidas En el carro Es para pasar el día Tú sabes cómo Y que me está Y que me está Y está Es literal Este Ya estamos Cerca Ya estamos Cerca No tenemos música Entonces Señora Siempre se pega a hablar Escucha Ahora es un señor Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está? Voy a casa de Carlos Magno Solamente lo voy a buscar Ajá Gracias Feliz día Por primera vez no se pegó Ay señora Bueno señora Si usted está viendo esto Señora le envío un beso Y un abrazo Porque es cubana la muchacha No sé cómo dice Vamos a hablar de cubana Para ver si nos entiende ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tú quieras hacer? Hacer o vuelva Hacer o que volva Yo no sé Mira la muchacha Mira qué bello es Carlos ¿Qué es lo que haces? Carlos ¿Qué es lo que haces? Tiene que haber como 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 tambores ¡Viva! Mira ¡Miren! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola, Carlos! ¡Bienvenido a la crew! Si tengo un novio, entonces no se puede Aquí hay comida Es mía No, pero vamos a comer Podemos ir a Fallu y vamos a comer, ok? Pero no, aceleres cuando tienes un carro alante Peronino Uh, maybe, do you know, where can I find... Sit out this way, like you would go through the main entrance Ok And like, do you know where anything is on campus, or no? No, anything Estamos en la universidad, donde voy a estudiar, verdad? Y me trajeron mami para que mire ¿Qué? Parece mi mamá y mi papá Entonces ellos están haciendo todo por mí Admission Admission, ¿verdad? Undergrad Admission A U 149 Carlos está aquí conmigo Mira, Carlos me da un beso en la boca ¿Dónde eres? Y que Carlos Carlos Voy a decirle lo que está leyendo a Esther No, 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 eso no lo podemos decir Mira No lo podemos decir ¿Problemos? Mucho más que eso Tienen a la mejor camarógrafa y que... Sí, 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 sí Sí, 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 sí No podemos comer pizza No, no podemos comer pizza, estamos a dieta intenso No estamos a salir en esta nueva novela Carlos va a salir en la nueva novela No, ah no, no puedo hacerlo Es actor Para eso, para poder decir algo ¿Qué? Ah, ah, ah Si, ese no lo puedes decir Pero no se lo hace fefefe Que cool ¿Qué? ¿Qué? Lo arreglar Salió mucho tiempo Cuando grabas y vuelves arrepentir Así lo voy a hacer con eso Y zoom Acabamos de salir de FIU Es súper fácil Súper fácil todo Solo que tiene que esperar como hasta mayo Para comenzar a estudiar Eso es todo La Urban Poco se va a enterar de todo Pero ella es la única que lo puede saber, ¿ok? Ajá, Urban Poco tiene un cuento guardado conmigo Serio en Cultura Profética Ah, sí Serio ¿Como cuál? ¿Me dieron esto? ¿Por qué hay tanta cola? Mira Esto para saber que hay una buena idea Mira, muriéndome hambre Yo también Esto para... Esto para... Esto dice... ¿Cuánto cuesta la universidad? Esto sigue siendo el baño Es grande, ¿oíste? Estamos... Ya... Comiendo Mira Chico, con permiso Di hola A YouTube Ya vamos a comer Vale Vamos a bocas Ya les enseño el menú Ay, sorry El menú hay que entregarlo Yo... Obviamente es mi teléfono Y como es mi teléfono Ustedes saben que Mi cámara de adelante no sirve Pedimos ceviche Pedimos carne ¿Qué vamos a hacer? Papitas fritas para la niña Pequeños para la niña Pequeños para la niña ¿Qué pediste? Pequeños para el niño Mira, son las... ¿Qué de la tarde? Las 3 de la tarde Y miren cómo está esto Son las 4 de la tarde Son las 4 de la tarde Son las 4 Oh my Y Pepi Le toca ceviche ¿Cómo hiciste eso? Me cambié la velocidad Yo tenía 10% Yo tengo ahorita 10% No, 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 no Me estás grabando Hay un frío horrible No nos han traído el plato fuerte Pero ya comimos entrada Ellas comieron pequeños y... Yo comí... Ceviche Ellos Ellas Yo comí ceviche Ey, pásame ubicación Le ando... En el estudio En el estudio En el estudio que hay Bueno y ya Llegamos a 8 Vanny me abandonó Y esto es 8 Se los voy a enseñar Ahí está mi papá y mi mamá Flor Que se llama Elizabeth en verdad Pero yo le digo Flor Te presento a mi papi Aquí están las cosas Aquí es la computadora Donde yo trabajo Flor me quiere cambiar Entonces probablemente me vaya a cambiar Y ahorita me van a ver con otra ropa Miren llegué Y Flor me cambió Ya tengo otra ropa Ok les quiero... Estoy demasiado ansiosa por enseñarles Quien está abajo haciéndose fotos Pero... No puedo todavía Yo voy a bajar de enseñar A ver si la llevan Bienvenido Lo he visto de la niña Demasiado cool Ey, es bellísimo No es porque está en mi estudio Pero es bellísimo Mira mi papá Bellísimo también Mi papá Mi mamá ya Y tengo que... Seguir trabajando Porque yo soy medio control freak ¿Verdad? Entonces... Yo misma soy la que sube la mercancía A la página de Pasadizo Para que ustedes la puedan ver En Pasadizo.com Así como aquí abajo Podemos meterte en Pasadizo.com Ehm... Señorita Flor Será que puedo usar la computadora? ¿Vieron el look? Flor me cambió Porque dice que estaba horrible Usted puede creer eso Esa es la verdad Flor me cambió Flor dice que yo estaba horrible Ok Ya me cansé Yo les tenía que mostrar Quien está en el estudio Ya Yo dije Mira ¿Será que puede salir en mi YouTube channel? Y ella dijo Sí Claro Por supuesto Adivinen Adivinen Mirenla O sea O sea Esta es como la parte de atrás ¿Me entiendes? Esta es como la parte de atrás Ya tú vas de la parte de atrás Ahí está ahí está Casi 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 suelta Aquí está Te estaba viendo Te estaba viendo Ese video no hace Photoshop Welcome to 8 Pero si estás bellísima Mírate Te mordió Te mordió Te mordió Te mordió Suelto 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 Esta es tu casa, ok? No, me encanta el estudio Está increíble Pepe, gracias Gracias, verdad Gracias, gracias Es una niña que hace de todo Oye Eres demasiado millennial Ay Dios ¿Qué significaba esto? No, no, no No, no, no Tú sabes, tú sabes Te estaba viendo Vamos a ver la foto Vamos a verla Vamos a verla A verla, a verla A verla, a verla Aquí la gente Salud, salud, salud Salud Seguimos Working and Aid, papi Ay, miren esto Por favor Bellísima Y la portuguesa Que mejor fallo portugués Tú en este estilo Un beso Un beso Bueno A Fatima A Mara Maria Todo bien, Mara, ya Todo bien Yo creo que tiene que verla Bueno, aquí estamos working Enfrente de la computadora Ya les voy a explicar El sistema que utilizo para Subir los Choppers Los productos Pero ahorita estoy subiendo los Choppers Y también Y yo también Choppers Aquí hay una revancha Mira, 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 mira Una revancha Y una revancha Mañana líderes Mañana Flor va a ser líderes ¿Se acuerdan el taller transformación? Los que me siguen en Instagram Ven que yo siempre lo hago Ven, mañana Flor es una nueva mujer ¡Dios mío! ¡Qué divertidos! ¡Ay! Estoy subiendo Ah, no les he enseñado Mira La cosa es así Ahí estoy subiendo los productos Coloco la foto Y ya les decimos Chockers 001 002 Bla 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 Y luego lo subo Y... La gente ya se puede meter Es decir Ahora... ¡Uh! ¡Qué cool! Es decir Ahora la gente también Va a poder meterse Y comprar accesorios Dentro de Pasadizo Yo no les cuento Yo creo que hoy Hemos hecho bastantes cosas ¿No? Vamos a esperar a ver Que mañana Mañana hay una sesión Aquí desde las 8 de la mañana Tengo también otras cosas Tengo también otras cosas Tengo también otras cosas que hacer Durante el día La próxima semana va a ser también Una semana pulpa El envío, el envío Ah, hay que hacer el envío Porque tenemos nuevos envíos Pasadizos Y así vamos ¡Mua! Los quiero Espero que hayan disfrutado Un primer día conmigo Y ahora viene todo lo que falta A ver se van a dar cuenta ¡Dios mío! ¡Mua!